Repasando el programa que me ha parecido muy interesante, que voy a decir yo, si lo ha elaborado la CLAB, lo ha elaborado Carlos, en colaboración con el Instituto, yo no sé si os habéis fijado, seguro que sí, que de los temas que se han tratado hay temas que son coherentes con nuestras características. ¿Cuáles son nuestras características? Bueno, pues Castilla y León es un territorio muy amplio, es la tercera región más grande de Europa, 94.000 kilómetros, tiene 2.248 municipios, 2.222 entidades locales menores, 6.000 núcleos de población, 9 provincias, una comarca, es decir, con un territorio muy rural, 900.000 personas viven en ese medio rural tan amplio, pues con un territorio así, dices, bueno, hay cosas que aquí se hagan bien o que tengan experiencias positivas, pues es sensato, es coherente, es coherente con el territorio, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues al modelo que os han explicado, el modelo de ordenación que hemos puesto en marcha, que os explicó Luis, creo que sí, bueno, el director de ordenación, es un modelo que seguramente en otros territorios, en otras comunidades, bueno, pues no tiene tanto interés, pero aquí es vital ese modelo, ¿no? Porque, fijaros, lo decía yo ahora a los periodistas al entrar, hay un informe hace cuatro días de la Federación Española de Municipios y Provincias que dice que la mitad de los municipios de España están en riesgo de desaparecer, todos aquellos que tienen menos de mil habitantes, pues en Castilla y León nos quedamos en cuadro, en cuadro, en fin, menos de 500 habitantes tienen el 74%, menos de mil nos lo digo, pero nos quedaríamos con muy poquito, para que os hagáis una idea, más de 20.000 solo tienen 15 municipios, de los 2.244, 15, contando las nueve capitales, o sea, estaríamos hablando de seis municipios del ámbito rural, es decir, bueno, pues con un territorio así, bueno, pues tienes que poner un modelo distinto, un modelo de ordenación, por un lado, que garantice los servicios que presta la Junta en el territorio, servicios que luego ves en el territorio rural, servicios que luego ves, y os han explicado, que dan buenos resultados, claro, cuando uno analiza el informe PISA, que os lo han contado, claro, pero lo que hay que saber es que aquí mantenemos escuelas en el medio rural con cuatro niños, con cuatro niños, algo tendrá que ver eso con el informe PISA, con los buenos resultados del informe PISA, y no los de este año, que sí, y los de hace tres, y los de hace seis, cuando uno se mantiene con esos buenos resultados, algo tendrá que ver el modelo, cuando nosotros, bueno, la Federación de Defensa de la Sanidad Pública, el Observatorio para la Sanidad, o como se denomina el observatorio, que son institutos o organizaciones independientes, nos otorgan el resultado que nos otorgan en cuanto a satisfacción de los usuarios, en cuanto a calificación, pues algo tiene que ver que en Castilla y León, en cada zona básica de salud, haya una media de 15 consultorios locales, 15, la media en España, de los que sois de fuera, que sois la mayoría, son tres consultorios locales, por cada zona básica de salud, un centro de salud y tres, en Castilla y León, un centro, que es obligado por ley, en cada zona, y una media de 15. Solo en la provincia de Zamora hay más consultorios locales, solo en una provincia que en Asturias y Galicia. Sumando las cuatro provincias de Galicia y Asturias, pues Zamora tiene más consultorios en el ámbito rural que sumando esas dos comunidades autónomas. Algo tendrá que ver eso con los resultados. Bueno, pues nuestro modelo, como se han explicado, lo que intenta es blindar eso en una ley, que eso se mantenga y lo hemos elevado al rango de ley. Y luego, también pensar, ¿y cómo estos municipios pueden prestar servicios, pueden sobrevivir tan pequeños? Pues facilitando una herramienta nueva que hemos creado, que se llama Mancomunidades de Interés General, facilitando que se asocien, que se unan, que se, voluntariamente, lógicamente, porque unidos sí que podrán prestar los servicios que la ley les otorga, ¿no?, a los municipios. Por pequeño que seas, todos tienen una serie de funciones, recogida de residuos, saneamiento del agua, bueno, hay una serie de funciones y competencias que tienen, bueno, pero solos no van a poder. Y el aire de los tiempos indica que solos no van a poder. Entonces, lo que se trata es de agruparle. Bueno, pues se han explicado un modelo que aquí entendemos que es un modelo complejo, interesante para nosotros, seguramente no para los demás, pero es un modelo de éxito. Por las características del territorio, porque si no, no tendría éxito. Este modelo lo llevas a Madrid y no funciona. A la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, es coherente con las características del territorio. Es coherente que tengamos éxito en otro asunto que también nos han explicado, que es la tierra de sabor, el proyecto, el programa Tierra de Sabor, que lo que hace es promocionar los productos de calidad de Castillo y León. Sé que he visto en el temario, que os lo han contado, pero eso es coherente con nuestro territorio. En un territorio donde el peso de la agricultura es tan potente, más del 20% del PIB, donde uno de cada tres quesos que se producen en España se producen aquí, donde más del 20% de los vinos con denominación de origen se producen aquí, pues parece que es coherente que tengamos éxito con las características del territorio. Hoy, perdón. Perdonadme. Parece que es coherente que tengamos éxito con ese tipo de proyectos con las características del territorio. Y podíamos seguir, os han hablado del plan país o país, de las edades del hombre, pues tiene que ver con las características de nuestro territorio. Pero a mí me llamó más la atención, y os habrá llamó la atención, que hay asuntos en los que hemos desarrollado políticas de éxito que no tienen nada que ver con nuestras características. El informe PISA es el mejor ejemplo. Si uno analiza los resultados del informe PISA en todos los países que permiten o que voluntariamente acceden a ser evaluados por la OCDE, te das cuenta que el lugar que ocupamos, estoy hablando a nivel global, no en España. En España, sin duda, los primeros. Digo a nivel de la OCDE. El lugar que ocupamos no se corresponde, tan alto que ocupamos, en cuanto a equidad y calidad, no se corresponden con las características socioculturales de nuestro territorio. Y eso tiene más valor, es decir, cuando el éxito está, va de acuerdo, es coherente con las características de un territorio, parece que, bueno, pues, oye, han sabido aprovechar bien sus oportunidades, pero cuando no se corresponde, pues dices, oye, aquí eso tiene más valor que cuando se habla de otro asunto. Pero, y ya termino, porque quiero ser breve, porque os estoy deseando acabar, sé que lo habéis pasado bien, también me han dicho que lo habéis pasado bien, lo que me ha llamado la atención es que el tercer objetivo, que es el de intercambio de experiencias, no he visto ninguna mesa. Visto que hemos hablado, eso, no tenemos abuelas, somos los mejores en esto, en esto, que está muy bien, pero en cuanto a intercambio de experiencias, que es el tercer objetivo que se marca el curso, pues no ha habido ninguna mesa. Estoy seguro que en los ratos de ocio, de las comidas, habéis hablado de eso, porque también para eso sirven, y muchas veces es lo más importante de los congresos. Pero, yo según venía, pensaba, es que es vital, en el momento actual, en el estado de las autonomías, es vital el intercambio de experiencias entre todos. Es decir, el modelo autonómico, que es un modelo de éxito, o así lo creemos en Castileón, creemos que es un modelo que ha sido un éxito para España, el que nos dimos todos en la Constitución del 78, pero nació como nació, quitando algunas comunidades, esas que se llaman históricas, las demás no teníamos experiencia, el modelo autonómico, y empezamos a caminar un poco a ciegas, todos, quitando las históricas. Y lo hicimos de aquella manera, y empezamos a crecer, a tener músculo, primero hueso, luego músculo, a hacerlos mayores. Al final todas tenemos prácticamente el mismo nivel competencial, sobre todo las competencias que más preocupan a los ciudadanos, la sanidad, los servicios sociales, la educación, la dependencia. Pero, al tiempo que fuimos creciendo, fuimos también creando barreras, ahora que está tan de moda lo de los muros, pues fuimos creando barreras, barreras administrativas entre los territorios. Sí, fuimos legislando, y en el fondo, esas barreras administrativas entre los territorios dificultan la vida de los ciudadanos. Para viajar con un perro, perro de uno, desde Extremadura hasta Cataluña, si lo haces bien, tendrías que pasar cinco o seis filtros, porque las normas son diferentes en cada una de las comunidades autónomas. No lo hacemos ninguno así, pero se debería hacer así. Entonces, yo creo que, no ahora, hace ya cuatro o cinco años, llegó el momento de romper esas barreras. Y esas barreras solo se rompen con la cooperación horizontal entre distintos territorios. Yo creo que es fundamental, si queremos seguir profundizando en el modelo autonómico, se llame como se llame, federalismo asimétrico, federalismo cooperativo, me da igual como se llame. Si queremos seguir profundizando en el modelo autonómico, es fundamental la cooperación horizontal entre los territorios, cooperar entre los otros. Y aquí, de eso tenemos mucha experiencia, porque sabéis que Castilla y León está abrazada, está rodeada, por nueve comunidades autónomas y por dos regiones portuguesas, la norte y el centro, ¿no? Y nueve comunidades autónomas. Entonces, nosotros hace ya cinco o seis años, iniciamos, y también es un modelo éxito, iniciamos un camino de intentar llegar a acuerdos de cooperación, de colaboración, convenios, como lo queráis llamar, con todas las comunidades autónomas limítrofas, ¿para qué? Fundamentalmente para prestar mejores servicios a los ciudadanos que viven en las zonas fronterizas, en las zonas limítrofes, como lo queráis llamar. ¿Por qué? Porque esos ciudadanos son los que más alejados suelen estar de los grandes núcleos urbanos en los dos territorios, no es solo para los de Castilleón, para los de Castilleón y para los de Galicia, o los de Asturias, o los de Aragón, o los de La Rioja, o los de Madrid, o los del País Vasco. Es decir, para los que viven en las zonas limítrofes, entre las dos administraciones, mejorarles la prestación de servicio. Sobre todo, sanidad, educación y servicios sociales. Y también otras cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, la protección de menores, y eso lo conseguimos. Yo creo que ese es el camino a seguir. Y en esos convenios que alcanzamos, alcanzamos, ahora estamos elaborando unos que denominamos de segunda generación, que es para profundizar en el intercambio de experiencias positivas. ¿Qué? Que todos tenemos experiencias positivas, y lo bueno sería compartirlas para avanzar todos, que es de lo que se trata, al mismo ritmo, en un coche similar y por la misma autovía. Esa es la clave del Estado autonómico. Que nadie se quede atrás. Tenemos que ir con un coche similar todos, en la misma autovía, ojo, y en la misma dirección, que algunos van para allá y todos vamos para allá. Pues de eso se trata. Y eso yo animo a la INAP, a la CLAM la tengo que animar porque la tengo en casa, pero a la INAP para que en esos cuatro cursos que suele hacer, o congresos al año, y dos hace fuera, que dedicase uno específicamente a la necesaria cooperación horizontal para intercambiar experiencias entre territorios. Yo creo que sería bueno, sería positivo para España, estoy hablando de España, cada vez hay que hablar más de España, cada vez hablamos menos de España, pero yo creo que cada vez hay que hablar más de España. Sería bueno para España, que intercambiemos nuestras experiencias, porque sin duda mejoraremos la atención a los que son los importantes, porque los importantes son, al final, los ciudadanos. Vivan en la capital, en el medio rural, en zonas limítrofes, o en esta comunidad o en aquella. Lo importante son los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.